Hey que tal gente como estan? Yo soy Percifer y el día de hoy ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Cartel Jalisco, los alegres del barranco en Guerrero Así que nada, vamos a ver que tal este esto de una vez A ver... Ya, llegó el momento baby Oye, sin balazos, uuuh Y la gente normal, tranquilita, no? Unos mas, unos menos La gente rola nada Vamos, sin nada Por allá tambien Y tranquilita son, no? Debe ser normal que... Que estas lanzan asi al cielo Si Esa metralletita nada mas... Por aquí, por allá... Eso es como que... Ahí tu no puedes hacer problemas Hace fria, obligate Arremangue la R15 wey... No manches... Bueno, este video fue el que quiere que le accedemos... Interesante 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 dura poco, así que nada, esto fue lo que pidieron Me hubiese gustado escuchar la canción completa, pero ya para la próxima igual Que loco, me imagino que esto debe ser lo usual en México, el que la gente agarra un metrallete y metas 50 balas al aire Tu sabes lo usual Si No, pero normal Es parte de su cultura también Claro Así que nada, estuvo chévere No, no se lo vio a nadie por la cabeza Todo bien Se va para el cielo, todo bien Así que nada, estemos el video pendientes